... Regional gritó campeón señores del torneo Apertura Héctor Papi Inza Urralde el último sábado le ganó a CUNE 1 a 0, novena estrella para el club de Villa Libertad no solo una villa, hay mucha gente feliz hoy, está como decimos nosotros en el relato el papá de la criatura, el que armó este equipo porque vino quizás en el peor momento de regional futbolístico porque estaba en la primera vez, estuvo muy cerca de lograr justamente el torneo con muchos chicos del club y hoy se le da, esto es parte de un proceso sin lugar a dudas José Manuel Fernández el técnico, José lo cómo estás, muy buena tarde acá tranquilo ya disfrutando y bueno sé que el barrio sigue contento creo que es algo muy esperado por todos nosotros los hinchas regional y de la forma en nuestra casa, con nuestra gente, realmente fue un broche hermoso lo que vimos el día sábado ¿Alguna vez te hice una entrevista cuando te hiciste cargo regional y dijiste yo vengo a dirigir al club de mis amores y lo voy a volver al lugar que se merece? ¿Qué sensación fue ayer cuando terminó el partido? imagino festejo pero también ¿Qué pasaba por tu cabeza en todo este proceso? Y que en tan poco tiempo, sé que esto era un trabajo a largo plazo porque realmente encontrarlo como encontramos a regional hace tres años esto era impensado, primero en estructura, un estadio nuevo este progreso en la parte institucional debía ir acompañado porque la gente listo tenemos el estadio, vamos por lo deportivo y bueno ascendimos rápidamente vino el estadio y ya viste que veíamos, ya habíamos promocionado varios chicos de 15 años y sabíamos que a la larga o la corta del trabajo iba a aparecer y bueno el año pasado ya se nos escapó ahí pero estos chicos debían vivenciar lo que son finales y bueno el año pasado perdimos ahí un par de finales federativos y el torneo ahí se nos escapó pero yo creo que ya este año ya un poco más madurez y haber pasado por una situación parecida yo creo que una vez que nosotros nos metimos de lleno en el torneo de la liga y con esta seguidilla de partido que nosotros hubiésemos cortado antes pero lo que pasa es que Fontana tiene un plantel que viene trabajando hace mucho tiempo estábamos par a par y bueno yo creo que en el último partido como que nos sacamos listos somos campeones se sacaron todo el peso encima, Josélo, ¿cómo fue la previa durante el partido? una multitud el sábado y el después, porque hasta ahora siguen los festejos yo por eso primero hice hincapié en abstraerse de lo externo porque desde las 11 de la mañana eran colas y colas sacando entradas la gente estaba muy expectante, muy ilusionada y yo quería por momento tratar de meterme en el jugador qué le pasaba a ellos por la cabeza y que esto no se nos podía escapar por eso le pedí que se abstraigan, que jueguen y se liberen y que la tranquilidad de ellos es lo que a nosotros nos posibilitaría lograr ese objetivo así que lo hicieron de 10 estuvimos controlados ante un gran rival que estuvo en las primeras fechas primereando, estando en los primeros puestos y bueno, después cuando llegó el gol de Nico Bernasconi y bueno, ahí dijimos listo, ya es nuestro la gente se dio cuenta de eso y tocó el pitazo final, Milton Valierde que fue todo al garabía así que ver feliz al barrio, ver feliz a nuestro club hay algo que tenemos sentido de pertenencia voy a decir regional, Villa Libertad, Los Conti es un folclore que va ligado y bueno, hasta alta tiene identidad propia, ¿no? tiene identidad propia un club así que creo que me animo a decir que después somos uno de los más populares y que ver a esta gente tan feliz hasta alta hora era una fiesta todo el tiempo así que feliz por mi club, feliz por mi barrio por los chicos, por mis jugadores porque con tan poca edad, corta edad ellos ya tienen un campeonato tiene futuro regional y eso es lo que me deja tranquilo a mí como hincha hay un proceso detrás de este logro que no todas fueron rosas seguramente te encontraste con espinas en el camino pero siempre con la convicción ¿no? de que ese era el camino a seguir, José Ló? sí, totalmente porque me pasa que a veces la corta edad te hace casi siempre el jugador joven tiende mesetas hace picos altos y bajos solamente el jugador de experiencia mantiene un nivel de regularidad que propiamente dicho la experiencia hace que mantenga una meseta y una estabilidad emocional y deportiva para obtener esa cierta regularidad y el jugador de... tenemos buenos jugadores pero muy pibes y nunca vivieron... yo saqué de la quinta división a la mayoría sí y que estén peleando finales hay algunos que no dormían por ahí el año pasado pero ya este año ya vivenciaron lo del año pasado cosa que afrontar esta última instancia era algo ya vivenciado y pudieron manejar esa ansiedad principalmente en la ansiedad que querían que llegue ya lo más posible y poder sacarnos el peso de coronarnos así que... pero fue un proceso muy lindo en todo tiempo los jugadores quiero agradecer a ellos porque fueron los artífices fundamentales de esto porque siempre creyeron en uno en el mensaje en de ser... a ver sé que es amateurismo pero estuvimos lo más cerca profesionalmente del trabajo por eso tiene su logro agradecer a la comisión directiva porque realmente tuve todos los elementos necesarios para lograr este objetivo y a la gente porque somos un equipo con bajos recursos no podemos presupuestariamente luchar por ahí con otros planteles pero la gente llenando todo el fin de semana con su entrada hace que podamos solventar gasto y hacernos sentir el local y apoyado por ellos es creo que cerró cerró todo lo bueno y lo lindo que hemos vivido este fin de semana por último José el fútbol no trae muchos festejos porque ya hay que enfocarse en lo que viene cómo haces para motivar a un plantel que viene de ganar un torneo de apertura que va a enfrentar nuevos desafíos cómo lo haces desde como técnico y como cabeza de grupo hoy ya escribí en el grupo no relajarse terminó el festejo y vamos hoy le di libre justamente juega nosotros preferimos guardar la cancha regar cosa que solamente juega la primera el fin de semana y que hoy completa la tercera regional CUNE y hoy le di libre así que pero ya mañana estamos pensando ahora el clausura se divide en dos zonas así que pero ya estamos ahí queremos ir por más es el hambre de gloria que por ahí tenemos sabemos que estamos bien institucionalmente grupalmente y queremos ir por más así que es el hambre del futbolista que tenemos para para mirá esa imagen ¿qué significa esa imagen para José Manuel Fernández? y un golpe bajo y Silvia es mi compañera de toda la vida ella ahora está en este momento trabajando el tema de los sanguis para la tercera acompaña acompaña mi locura el amor por el club así que es todo es todo la familia siempre detrás y ayer también el sábado perdón también tuvo su momento romántico les contamos a los televidentes no encontré el video pero lo vamos a buscar y lo vamos a traer en la semana porque un futbolista de regional el goleador de regional Max Pared cuando terminó el partido estaba dando la vuelta olímpica con toda la gente le pidió casamiento a su a su novia Max primero que tiene un nivel preponderante se lo lleva puesto todo está en su mejor momento una historia difícil a él se sobrepuso un montón y hoy es creo que una de las figuras del club junto con Iván Sarte Chavo con con el corre Chavo Sosa el goleador y él fue muy preponderante no solamente el lo que fue lo que fue el campeonato y después como todo cuento de edad se abrigó algo más y bueno y verlo a Max disfruto todo lo bueno que le pasa a él y a Ailén que es su compañera de vida también y toda la gente de todo el estadio esperando ese momento aparte de haber vivido algo lindo que es consagrarse campeón y que una de su figura haga esto delante todo y públicamente es como si fuese guionado así que feliz por eso y fue una tarde realmente maravillosa para nosotros los hinchas regional felicitaciones José lo para vos para todo tu cuerpo técnico los jugadores dirigentes y los hinchas de regional Villa Libertad está de fiesta no solo Villa Libertad sino todos los hinchas de regional tenemos acá uno que hoy está cumpliendo años Santi Méndez así que que regalito de cumpleaños le dieron para Santi lo mejor él sabe lo que nos cuesta el doble a nosotros el hincha regional que disfrute como lo estamos disfrutando todo y la idea es que tenemos una gente que que no exige y que seguro que vamos a ir por más José Manuel Fernández estuvo con nosotros aquí el técnico de regional regional campeón el último sábado de una fiesta en el estadio allí en Villa Libertad se consagró campeón después de 12 años del torneo apertura novena estrella para el Expreso pausa en noticiero nueva edición mediodía y después hay más información de la ciudad Gracias.